El manos les enseñare como conseguir emblema para apoyar el team de fe y yosida Bueno vamos Bueno gente se van al juego de mele simulator Bueno gente antes de todo les enseñare unos cuantos codigos para que consigan dinero y asi puedan matar mas rapido What the hell Bueno gente ahora si un codigo es 80.000 Si 80k Listo Y otro codigo es Galaxy Así con mayúscula Para que consigan dinero Bueno con este dinero pues compran tienda Bueno bueno Acá les muestro Bueno gente con el dinero que obtuvimos con esos codigos Acá no vamos acá Bienvenido al evento metaverse champions La misión es 1 es derrotar a 5 nudes Ok Acá están los nudes Listo 5 nudes Vamos 1 de 1 de 5 What the hell No muere No muere What the hell O sea Ah ya el inventario Claro Necesito mejores mochilas Claro Lo ver Lo ver Listo Ahora si vamos a matar Noobs ya tranquilos Ahora si Este sería el cuarto Listo Listo No El cuarto El segundo El tercero El cuarto Este si es el cuarto Listo El quinto El quinto Misión desbloquea el mundo Desierto mundo 2 Listo Por aquí voy matando algunos Ay no puedo entrar Como consigo salir Bueno gente Ya desbloqueamos El mundo este Del desierto Ahora volvemos Con Feiyoshida Para que nos indique Que sigue Y bueno Nos dice Derrota 10 consejos En el mundo de Pascua Listo Acá está El mundo de Pascua Conejos Creo No consejos Creo que Digo Más bien conejos Y bueno Derrotamos Listo Uno de 10 Acá hay otro Listo También un dato curioso Es que hay otra forma De conseguir la caja De Feiyoshida Para el avatar Que se conseguirá Bueno Que se convertirá En un intent Cuando termine el evento Pero bueno Ya no me deja a mí Porque ya conseguí En otro juego Así que bueno Nada más Bueno Ya sería el cuarto Si mal no me equivoco Que me hemos matado Listo Ahora matamos al quinto Listo Ya tenemos El quinto Matado El quinto Conejo muerto A ver Acá hay otro Listo Ya el sexto Nos faltaría Solo cuatro Ya Listo Este ya sería El séptimo Por ahí Por ahí hay otro Miren Listo Listo Este ya sería El octavo Y ya Ya nos faltarían Solo dos Matamos a este Listo Y solo me faltaría Este Bueno Bueno ahora Cuando matemos A los diez conejos Nos va a aparecer Esto de Metaverso Y bueno Misión Derrota al gemelo Malvado Del Hey Yoshida Hey malvado Te gusta así Vamos Acá está Hey malvado Hey Yoshida malvado Vamos a matarlo Sí está Está duro Está duro Está duro Está duro Está feo Recuerden que esto Es para apoyar A tu equipo Si quieres ser Del equipo Fue Yoshida Pues Tienes que matar Para apoyar A tu equipo Y que El equipo Que tenga Más emblemas Más recompensas Que hayan juntado Lo que harán Es pues Esto O sea No sé si me explico Pero les darán Un premio final Al equipo Que haya Obtenido Más Pintaje No Esto se va a poner Feo Muere Me voy a comprar Un arma Bueno gente Con el dinero Que junté Ahora sí Estoy preparado Para matarla Oye No le baja vida What the hell No le estoy bajando Vida Tabu No le estoy bajando Vida Que no se muere Que troll What the hell Ah Ya Estaba lleno Mi inventario Por eso No le bajaba Salud Bueno Mejor me compro Una mejor mochila Bueno gente Ahora sí Vamos a matarla Listo La matamos Y Voila Conseguimos el Empleo Y listo Ahora vamos Con la parte final Bueno gente Síganme en Twitter Twitch En Rockblocks Y Discord Ok Bueno un saludo Para John Roger Para Esher Y Yusef Y bueno Bueno gente Espero que les haya gustado El video de ahorita Porque voy a subir Dos más Y bueno Chao Chau Chau Chau